Ya regresamos y un autógrafo es el que yo le voy a pedir a este muchachón porque miren, tiene un trofeo. Pero antes te doy la bienvenida. Efraín, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Efraín, coméntanos, ¿este trofeo por qué? Pues este... ganamos ayer el primer lugar, gracias a Dios, en el concurso de Voces Juveniles, no, Estrellas Juveniles, TVR. TVR, ¿quieres saber lo que pasó? Porque antes de que entrabas al escenario, entrevistamos a alguno de tus compañeros, los que figuraban para hacer gallos. Y ahorita regresando a la nota, tú nos dirás si es cierto o no lo que nos dijeron, ¿te parece? Ok, ¿a qué me parece? Vamos a verlo. Regresamos. La gran final de Voces Juveniles TVR Comunicaciones 2010 se llevó a cabo en el Auditorio Francisco Eduardo Tres Guerras. La cita fue a las 5 de la tarde, pero las cámaras de Más B no se pudieron esperar. Nos colamos por la puerta de atrás y hasta los camerinos fuimos a parar. Nos encontramos aquí con el primer participante, ¿eres uno de los finalistas de Voces, chico? No, ¿qué más quisiera yo? Hay 10 grandes talentos, yo nada más estoy revisando algunos detalles del evento. Ok, ok, sí, 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 vayamos. Pero es que nos dejamos llevar por la galanura del programador de Romántica 740M y conductor de Hexa. Así es, a todo le hace este muchacho, que siendo buen partido y aprovechando la ocasión, apostamos con él al posible ganador. Nuestros primeros lugares, si ganas, bueno, pues ya veremos. Pero si pierdes, le tienes que prometer una cena a una de tus admiradoras que seguramente tienes por ahí. ¿Te parece, Gabo? Híjole, me lo pones un poquito difícil, pero con mucho gusto haremos el intento de dar tres posibles nombres y ver qué tal nos va, ¿no? A ver, ¿cuáles son? ¿Número uno? ¿Qué te parece si elijo a las tres mujeres? Las tres mujeres que están participando. ¿Has le vale? Pues, bueno, Gabo, vas a dar una cena. O sea, es que tú dirás, tú como quieras. Tres primeros lugares. Yo siento que dentro de los tres primeros lugares, una de ellas va a ser mujer. La verdad, sí sabíamos quién era, pero es que hay que aprovechar. Uno nunca sabe con quién puede quedar. Y ahora sí, después de una posible cena, seguimos a lo nuestro, a buscar a los dos gallos. Bueno, al gallo y a la gallina de la noche, que figuraba para llevarse el primer lugar. El sábado pasado nos enteramos de esto. No es que nosotros seamos los chismosos, más bien informativos. Y usted sí está para saberlo y yo para contarlo, ya que se llevó a cabo la eliminación. Y ahí fue donde se dio el destape de los más fuertes, siendo... Ya nos encontramos a uno de los diez participantes, a Sandy. Sandy, una de las, bueno, de las participantes más preparadas, porque te escuché ahí en la eliminación. Y bueno, todo mundo te echó flores. Sí, no, muy padre. Este, ya tenemos por ahí un poquito de experiencia. Pero bueno, pues le estamos echando ganas como todo, ¿no? Sandy, ¿cuáles son las canciones que vas a interpretar? Ahorita voy a cantar una canción que se llama Mentiras. Esta canción es de una comedia musical, llamada también Mentiras. Pero bueno, tiene así una mezcla como de él me mintió, lo juro y todo eso. Oye, tu look muy al estilo Yuri, muy rock and roll. Y la canción que vas a interpretar, bueno, pues muy desgarradora, muy romanticona. Sí, se pretende que estas canciones de los ochentas, pues se hagan juveniles, ¿no? Entonces sí, lo quise hacer un poquito más rockerón, pero sí, con un toque muy especial. Y aquí tenemos a uno de los hombres rompecorazones. Tenemos a Memo. Memo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí echándole ganas. Oye, Memo, ¿cómo te sientes a unos minutos de ya estar en el escenario y de disputarte el primer lugar? Tranquilo, soy tranquilo. No sé, ya cuando ya está ahí arriba, ni me empiezan los nervios, pero ahorita estoy relajado. Oye, Memo, ¿y cómo es que te metes a este proyecto? ¿Quién te dijo? ¿Escuchaste la radio? ¿Qué pasó? Ajá, estoy viendo el programa de los infantiles en Vía. Ahí dijeron que venía el de juveniles y fue cuando me puse al tanto para inscribirme. ¿Y qué tal, muchachón? No, bueno, así es, pero un romance sí se logró. Bueno, bueno, ok, eso es lo que se rumoró el sábado pasado. Y que te llevas también una muchachona. O sea, si no se lleva al primer lugar, al menos este muchacho ya salió con novia. Se rumora por ahí un romance muy fuerte, se oye la voz. Para nada. No, 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 todos somos buenos amigos, nos llevamos bien todos. Como típico artista ya todos somos amigos, pura amistad y no. Sí, pura amistad, pura amistad. Ya después a ver qué pasó. Pues muchas gracias y suerte, Memo. Gracias, gracias. La noche fue un derroche de talento, glamour y nervios. Así es, esto también ocurrió, pero en el escenario no se demostró. La noche fue un derroche de talento, pero en el escenario no se demostró. La noche fue un derroche de talento, glamour y nervios. Así es, esto también ocurrió. La noche fue un derroche de talento, glamour y nervios. Así es, esto también ocurrió. La noche fue un derroche de talento, glamour y nervios. Así es, esto también ocurrió. La noche fue un derroche de talento, glamour y nervios. Así es, esto también ocurrió. La noche fue un derroche de talento, glamour y nervios. Así es, esto también ocurrió. Y el ambiente que se vivió, bueno, que costa La gente prendidísima Y las corras a todo lo que da Y hasta uniformados algunos andaban La gran final de Voces Juveniles Contó con la presencia de artistas de talla internacional Como el grupo juvenil G, Paco Paniagua Y los hermanos de hermandad Que fueron los responsables en cerrar el evento Y a poner a todo mundo a bailar Éxito y buena oportuna para los ganadores Y no son buenos deseos Más de eso que obtuvieron al ser parte de este reality Pregúntenle a los chicos Y a ver si se mochan con el premio Porque qué premiazo se llevaron Por parte de los patrocinadores De Voces Juveniles TBR Comunicaciones 2010 La premisa de más de Así es, ya sabemos quiénes son los artistas En abrir el extra concierto de este año Son los ganadores De Voces Juveniles Infantiles TBR 2010